Hola a todos, para este video vamos a hablar sobre si el coronavirus podría llevar a la extinción a la especie humana tal como la conocemos Ciertamente los virus han sido un problema en la carrera evolutiva de nosotros los humanos o el homo sapiens sapiens que somos en este momento Muy probablemente el coronavirus no nos llegue al abismo de la extinción, no obstante es de saberse que con una alta probabilidad nuestra extinción vendrá de la mano de un patógeno interno Es decir que los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos juegan y han jugado un papel primordial en la evolución de todos los organismos vivos en la tierra Es por esto que los que más nos afectan y nos pueden llevar al final de esta carrera evolutiva como la extinción son los virus Esto porque los virus son los que tienen una alta tasa de infección y son muy exitosos a la hora de entrar a la célula y causar su daño con su replicación viral Tal vez el coronavirus no nos lleve a la extinción, este tipo de coronavirus Lo que si estoy seguro es que más adelante saldrán patógenos aún más potentes Recordemos que la evolución y la vida es una carrera armamentística en la cual los organismos juegan al desarrollo mutuo o la coevolución Moldeando uno al otro y el que no alcance a seguir este ritmo simplemente quedará fuera de la carrera Si nosotros seguimos sobre la faz de la tierra es porque hemos logrado ser competitivos hasta el momento con las otras formas de vida Y cooperativos con algunas otras No obstante esto no nos asegura que pasados 20, 40, 100 o 1000 años nuestra especie continúe victoriosa en esta carrera armamentística No victoriosa en el hecho de ganarle a una u otra especie Sino al menos victoriosa en el hecho de lograr mantenerse en esta línea en la cual cada día salen nuevas mutaciones Salen nuevos virus, enfermedades, cambios ambientales y demás Personalmente pienso que nuestra especie lamentablemente está destinada a la extinción como muchas otras que han habido en el planeta No nos queda más que vivir el día a día de lo mejor posible y dejar que la evolución continúe en el universo Deja tus comentarios en la caja de comentarios